Las piezas pertenecen toda a la colección para Santa Martín, son las consideradas como las mejor del mundo en el ámbito de los Belénes y además reúne piezas procedentes de cinco continentes. El convenio que hemos firmado permite que sean ellos los que se encarguen de organizar todo lo relativo a estas actividades y también a la exposición, mientras que por nuestra parte pondremos todo lo que supone el aporte desde el punto de vista económico, del transporte, del montaje, así como también el importe de esa web para el proyecto pedagógico y los premios que corresponderán al concurso final, que como digo será la parte probablemente de mayor lucidez para todos y cada uno de los jóvenes.